La carrera de Canelo Álvarez se encuentra en un punto crítico, pues luego de perder ante Dimitri Bivol por decisión unánime, la siguiente prueba contra Gennady Golovkin podría marcar de manera definitiva su carrera, en especial en caso de derrota, algo que ya mencionó el propio presidente del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, Mauricio Sulaiman. Luego de que el mandamás del Consejo diera a entender que la carrera de Saúl Álvarez no podría resurgir como, antes si cae contra el kazajo, Sulaiman habló sobre la popularidad del pugilista mexicano y en especial por uno de los temas más polémicos a, su alrededor, pues dio su versión del por qué Canelo es tan rechazado en su propio país. De acuerdo con Vástago del histórico José Sulaiman, la polaridad que existe alrededor de Canelo Álvarez se debe a cuestiones personales, como su color de piel y pareja, pero también por la televisora de sus inicios y la rivalidad que podría existir con Julio César Chávez y su hijo. Es pecoso, pelirrojo, simpático, calladito, peleador y de pronto con una supernovia con la que sale en revistas y a la par empieza a triunfar en el boxeo, comenzó a explicar Sulaiman en entrevista con Toño de Valdés a través de su canal de YouTube, para después dar paso al duelo entre televisoras y con la familia Chávez. Por el otro lado, en la otra televisora, TV Azteca, están con Julio César Chávez JR y se forma esa competencia de quién será campeón primero, si el de Televisa o TV Azteca. Cada uno agarró enemigos mediáticos por su asociación con cierta empresa. De esta forma el presidente del CMB describió el inicio del odio hacia Saúl Álvarez, boxeador mexicano que recientemente se convirtió en el primer campeón indiscutido del peso supermedio y quien posee coronas en cuatro divisiones distintas. Adicionalmente, Sulaiman Quiso enfatizó lo que representa Canelo hoy en día entre la población, algo que nunca había visto en el pasado con ningún otro boxeador y catalogó como el fenómeno Canelo, pues a pesar de sus éxitos y victorias, no deja de acumular detractores. El fenómeno del Canelo Álvarez es increíble, yo nunca había visto algo así, alguien que tenga tantos detractores cuando va probando con triunfo tras triunfo. Tras perder con Mayweather se pudo caer, pero, Canelo, maduró, tuvo la fuerza para regresar y volver a conquistar el mundo. Para sustentar estas palabras, Mauricio recordó a los rivales de peso que Álvarez ha podido recordar en el pasado y que lo han catapultado a la cima de manera justa, se nos olvida que ya le ganó a Miguel Cato, a Golovkin y a muchísimos campeones, seguramente va por el récord de vencer a más campeones mundiales. De esta forma dio a entender que las críticas hacia el tapatío han sido desmesuradas e intentó catalogar a Canelo como uno de los mejores boxeadores mexicanos en la historia, alguien que además habría puesto un ejemplo de cómo manejar su nombre como una marca y que hoy lo tiene como uno de los deportistas mejor pagados en el mundo. A pesar de estos halagos, Sulaiman fue enfático en el riesgo que corrió al subir al peso semipesado contra Vivol y que ahora lo tienen con la necesidad de ganar a Golovkin para no poner en riesgo su legado como uno de los mejores medianos y super medianos de la historia.